Hola, bienvenido, me encuentro en la tienda de Walmart donde estas sábanas o quilten están por 13 dólares. Escanea con tu aplicación de Walmart para que veas los precios, 13 dólares. Los case protectores para los teléfonos están en descuento. Miren, en este el área de Clérez, lanza tu área de Clérez, donde vas a encontrar muchísima variedad de cotas en descuento, chicos. Recuerden escanear el código de barra porque muchos de ellos están marcando a un mejor precio. Como esas que dicen 35, pero están marcando en 13 dólares. Y miren, esta tela es fabulosa. Así que lanza a sus tiendas de Walmart para que chequeen, escaneen los precios. Hay muchísimas cositas que ustedes pueden estar utilizando también para dar regalos para los pequeños. También hay cases, también hay productos. Miren, estos llegan 25.20, pero recuerden, como les estoy diciendo, que pueden estar a un menor precio. Ya que los escaneé, como estas semanas que están en 35, las encontramos por 13 dólares. Así que conan a sus tiendas más cercanas para chequear los precios de Walmart.